El Instituto Nacional de Salud autorizó al Laboratorio Fronterizo de Arauca para que tome y procesen las muestras del COVID-19 en la capital araucana. Así lo anunció el gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros. Si queremos agradecerle primeramente a Dios, segundo al Gobierno Nacional por intermedio del Instituto Nacional de Salud, por el apoyo que nos brindó durante todo este tiempo para poder habilitar al Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Arauca y que hoy sea el quinto laboratorio del país habilitado para procesar muestras. A partir de hoy estamos procesando en el Departamento de Arauca un número de 25 muestras al día, pero gracias también al Gobierno Nacional y al Ministerio de Salud y Protección Social, un recurso que nos envió se va a adquirir otro equipo donde vamos a estar procesando más o menos 100 muestras por día. Según el gobernador de Arauca, Facundo Castillo, en 24 horas se entregarán los resultados de estas pruebas del COVID-19. La ventaja que tenemos es que las muestras se van a tomar aquí en Arauca y se van a procesar y en un máximo de 24 horas se le están entregando el resultado a los pacientes. Esto nos permite poder disminuir el contagio, si alguna persona positiva, poder disminuir el contagio con otras personas. Agradecerle al doctor Contreras, a la doctora Alice y a todo el equipo del Laboratorio de Salud Pública por este trabajo tan arduo que han presentado y que hoy estemos dándole muy buenas noticias a los araucanos. Por el momento, el Laboratorio Fronterizo realiza 25 muestras diarias en el departamento de Arauca. La capacidad que tenemos al día de hoy son 25 muestras al día. Esperamos, con un recurso que envió el Ministerio de Salud, comprar otro equipo, ya se están adelantando los trámites para comprar el equipo y poder procesar hasta 100 muestras al día. El primer mandatario de los araucanos aseguró que por ahora solo se harán estas pruebas a los habitantes de los siete municipios del departamento. Por ahora sí, por ahora queremos prestar el servicio a la población del departamento de Arauca y pues esperamos que podamos seguir de la misma manera y si nosotros vemos de poderle prestar la ayuda a los departamentos vecinos, estamos en todas las condiciones de hacerlo. La noticia la dio el gobernador de Arauca, el director de la Unidad de Salud y la directora del Laboratorio Fronterizo en la mañana de hoy. ¡Gracias!